Si tú te vas Ya nunca más podrás entrar en mi angustiado pecho Y nunca más podrás volver A reparar el daño que me has hecho Vete y no pienses jamás Que dejas un corazón Herido de comprensión y una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas Ya nunca más podrás volver A conformar mi vida Música Vete y no pienses jamás Que dejas un corazón He herido de comprensión y una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas Ya nunca más podrás volver A conformar mi vida No pienses jamás